En este destacamento que se encuentra a mis espaldas fue donde Máximo Romero permaneció desde anoche luego de ser apresado al salir del ver el juego de béisbol con sus amigos. Según Romero, solo hizo un comentario el presidente de la Cámara y de inmediato comenzaron a observarse agentes uniformados en la zona. Yo me levanté de mi asiento, estaba a cierta distancia y le vociferé, Camacho, ya que estás tomando whisky, bríndanos cerveza a nosotros, del dinero que tú tienes. Y eso parece que causó un poco de malestar. Un joven que yo no conozco se levantó en un momento que estábamos aplaudiendo a nosotros por un gi de uno de los jugadores del equipo nuestro y él lanzó Improperio. Y dice, miren ahí es de Camacho, ese ladrón, díganle que le dé cerveza de lo que él se ha robado. Entonces yo le hice así y le digo, pero ven para acá, para ver, date, porque hice cerveza en la chiercha que se usa en el play. La seguridad privada vio y él siguió porque mucha gente le inquirió y le hizo la reclamación. La seguridad privada vino, parece que tomó las medidas del lugar y es rutina en el play. Este contó además que al momento de ejecutarse el apresamiento le dieron varios motivos para efectuarlo. Una de ellas es que había rociado agua, lo cual desde la distancia de donde yo estaba hasta donde él estaba es imposible. Luego que le había lanzado una pelota, lo cual tampoco es probable porque una no tenía pelota y dos, caramba, qué puntería debí tener para eso. Al cuestionar al director de la policía sobre el hecho, este dijo que desconocía las razones por las que se había apresado el joven y que se encontraba bajo investigación. Nosotros le damos un proceso de investigación para poder esclarecer y establecer responsabilidades. Si no cometió ninguna infracción no debería estar detenido. El hecho quedó captado en video por otras personas que acompañaban a Romero en el estadio Quisqueya. Romero dijo que hasta el momento se encuentra meditando con su abogado la posibilidad de tomar acciones legales contra quien acusa de haber ordenado su apresamiento. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes.